Fue una experiencia muy bonita, les quiero dar las gracias al equipo por el apoyo, el trabajo que hicieron durante la semana entera, fueron cuatro etapas muy duras, nos pudimos llevar por lo menos dos de ellas se trabajó muy duro pero hoy no conseguimos la victoria pero como quiera nos fue muy bien y yo creo que le enseñamos el nivel que tenemos y gracias a Dios pudimos trabajar bien como equipo para por lo menos conseguir el segundo lugar hoy. Sí, y yo veo que te empiezas mucho por tu equipo, eso es increíble, entonces te interesa de estar aquí, me diga sobre la experiencia. Sí, yo no estaba muy seguro de qué esperar porque esta es mi primera vez cocinando en esta parte del mundo y todos nos estamos muy contentos de estar aquí y nos gusta el cocinador y espero que podamos volver. ¡Gracias! Gracias. Gracias.